La imposición del club y el gran esfuerzo que han hecho, ha hecho posible que yo esté aquí hoy. En ese momento todavía me seguía debiendo y trabajando para el Everton. El míster me dijo que me necesitaba porque tenía muchos jugadores lesionados. Y yo le dije que no había ningún problema, al final es mi deber, es mi trabajo y hice lo que creo que tenía que hacer.